Inventario 15BEA2329 corresponde a un Volkswagen Pointer 2008 color gris Presenta daños en la parte frontal Acanzamos a ver los daños También presenta daños en la parte trasera Acanzamos a ver los daños, en un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver el cofre dañado Se encuentra descuadrado Su fase delantera la alcanzamos a ver suelta del lado derecho Se encuentra rota de la parte central El emblema también se encuentra roto Aparentemente su faro izquierdo se encuentra en buenas condiciones Pasamos a la parte del motor Encantamos a ver su faro derecho Se encuentra roto en la parte superior Como se mencionaba el motor aparentemente completo Encantamos a ver su batería Presenta fugas de aceite del motor En la parte superior cuenta con su portafiltro El vehículo contiene nivel correcto de aceite La sutilla se alcanza a ver sucio Se alcanza a ver demasiado quemado Cuenta con sus depósitos Aparentemente en buenas condiciones Pasamos al costado izquierdo Alcanzamos a ver que los rines son placasero Cuentan con tapones El tapón delantero izquierdo se encuentra ligeramente rayado La llanta un 30% de vida Salpicadera izquierda presenta ligeros rayones El parabrisas no se encuentra estrellado No se le alcanza a ver daño Puerta delantera izquierda presenta ligeros rayones Alcanzamos a ver su espejo lateral izquierdo Aparentemente completo Puerta trasera izquierda presenta ligeros rayones Pasamos al interior Alcanzamos a ver vestiduras de tela Color negro Se encuentran demasiado sucias Alcanzamos a ver Su volante original Lo alcanzamos a ver ligeramente doblado No cuenta con su Con la pieza del centro Alcanzamos a ver que el vehículo es estándar No cuenta con módulo de estéreo Alcanzamos a ver el arnés El tablero se encuentra sucio Alcanzamos a ver las dos viseras El todo interior lo alcanzamos a ver sucio Se encuentra sucio Parte interior trasera Alcanzamos a ver el cartón de la cajuela Alcanzamos a ver roto Sus asientos se encuentran también sucios De la parte trasera El faldón presenta ligeros rayones Alcanzamos a ver la calavera izquierda Se encuentra rota Su llanta trasera izquierda La alcanzamos a ver ya lisa Totalmente lisa El rin ligeramente doblado La llanta Y el tapón El tapón también ligeramente doblado Pasamos a la parte trasera Alcanzamos a ver que su medallón se estrelló Se encuentra estrellado La tapa cajuela también se encuentra dañada Alcanzamos a ver el daño en la tapa cajuela Se encuentra totalmente abollada Su fase trasera se encuentra dañada Del lado derecho Alcanzamos a ver rota El refuerzo de fase totalmente doblado La tolva calavera totalmente dañada Su calavera derecha también se encuentra rota Pasamos al interior de la cajuela Alcanzamos a ver el cartón sombrera Se encuentra doblado No cuenta con bocinas En el interior alcanzamos a ver su llanta de refacción Aparentemente en buenas condiciones Unas señales de carretera Su gato mecánico La llave de ruedas Alcanzamos a ver el piso Cajuela doblado Del lado derecho Pasamos al costado derecho Alcanzamos a ver el faldón totalmente dañado Se encuentra totalmente abollado Su puerta trasera derecha la alcanzamos a ver descuadrada Presenta pequeñas abolladuras Su tapón trasero se encuentra roto La llanta un 30% de vida Alcanzamos a ver en buenas condiciones el toldo No se alcanza a ver abollado De la parte trasera Cuenta con su Antena de toldo La puerta delantera derecha Presenta ligeros rayones Aparentemente su espejo lateral derecho completo La carcasa también presenta ligeros rayones Alcanzamos a ver el toldo Del lado izquierdo De la parte frontal Se encuentra abollado Alcanzamos a ver la abolladura No se alcanza a ver tan profunda Salpicadera delantera derecha ligeramente rayada La fase del lado derecho también se encuentra descuadrada Su llanta delantera derecha un 30% de vida No se alcanza a ver tan profunda No se alcanza a ver tan profunda No se alcanza a ver tan profunda